Desde el pasado viernes un grupo de 200 jóvenes aglutinado en el movimiento Juventud Caribe llevaron a cabo un campamento mediante el cual hicieron sentir su protesta en contra de la explotación minera de la Loma de Miranda en La Vega. Estamos totalmente en contra de la explotación de Loma Miranda. ¿Por qué? Porque esto arrastraría consigo devastación y la contaminación de las aguas porque justo allí convergen una gran cantidad de ríos. En la actividad estuvieron presentes representantes de la provincia de La Vega quienes advierten que defenderán la protección de los recursos naturales no importando las consecuencias. Una lucha de valores porque defender los recursos naturales que representa Loma Miranda es una lucha noble. Yo tengo un compromiso con mi pueblo de morir si es necesario en Loma Miranda hasta impedir que se produzca su explotación. Ese es un patrimonio de la humanidad, es un capital natural que por una ambición de una compañía que cotiza una voz de valores, también quiere presentar de allí ningún tipo de bondad que hace aquí porque no presenta el daño, el crimen ecológico que ha cometido específicamente La Vega Coloma Ortega. En los próximos días se anuncian nuevas acciones de protestas que incluirán una marcha hacia el Palacio Nacional y el Congreso de la República como una forma de hacer sentir su rechazo a los que ellos consideran la muerte del Parque Nacional de Miranda. Los jóvenes permanecieron en sus repetivos campamentos en las proximidades del río Acapulco, una de las fuentes acuíferas que nace en Loma de Miranda, donde la empresa Trataníquel pretende explotar los yacimientos mineros de la zona. En La Vega, Luis Manuel Váez, CDN. Yo creo que es necesario que las autoridades atiendan, que Medio Ambiente y el Departamento y Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pongan en órbita en lo que es Loma Miranda. Hay que seguir diciendo que no a la explotación de ese lugar. Convertirlo en un parque nacional es un interés de una gran parte del país que no solamente piensa en que debemos tener recursos. Trataníquel podrá tener toda la razón del mundo y podrá dejarnos todos los millones necesarios, pero al final nos va a dejar un bagazo que nosotros no podremos en el futuro lidiar con él ni nuestras futuras generaciones. Y no será a costa de nuestras fuentes acuíferas. Estamos hablando de que por ahí pasan fuentes acuíferas importantes para esas comunidades. Estás hablando de definitivamente la deforestación, estás hablando del debilitamiento de lo que es el medio ambiente en esa área. Y eso va a afectar a las comunidades, lo quiera estrata de níquel o no, eso va a afectar. Miren señores, con mucha frecuencia escuchamos hablar de los beneficios supuestos que va a tener la comunidad con la explotación de cualquier zona minera en el país. La verdad es que los que resultamos perjudicados somos nosotros a largo plazo porque resulta que los daños que ocasiona una explotación minera no son compensados porque no hay dinero suficiente para tú redimir esos daños. Entonces te dan el espejismo de que hay inversión, de que sí, que la comunidad va a tener, te dan una migaja. Pero esa migaja que se gasta muchas veces en cuestiones burocráticas, en alguna que otra obra de la localidad, finalmente termina perjudicando a todos los dominicanos. Es un espejismo y nosotros debemos vernos precisamente en eso. En Loma de la Peguera, ahí hay una clara definición de lo que es eso, de hasta dónde ha llegado. Nos hablaron de reforestar las lomas después de explotadas. Vayan a ver lo que hay ahí, vayan, cerciórense de hasta dónde ha llegado todo aquello. Así es.